Por su parte, la diputada Blancanieves Sánchez pidió al gobierno del estado reorientar sesenta y un millones de pesos para mitigar la contingencia por COVID-19. La legisladora, coordinadora de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, pidió al gobernador de Morelos reorientar este dinero que originalmente estaba destinado, estaba presupuestado para un fondo de contingencias, desastres naturales, aportaciones sociales y ayudas económicas. Así es que dice que estos sesenta y un millones que estaban en el presupuesto se destinen a este a esta contingencia para apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas, así como a la población en general. Ese fue el exhorto que hizo la legisladora.